¿Qué hay mi gente? Pues hoy no teníamos nada planeado de videos, pero miren, aquí con un grupo de amigos ciclistas nos vinimos hasta el Moral y aquí está Don Mino, el tan famoso Mino que por ahí tenemos en redes sociales, allá vienen otros y pues ¿qué creen? Pues no tiene que faltar por aquí el mezcalito ahorita, vamos a ver una probadita a todos si ustedes no han probado este mezcal vénganse hasta acá, ahorita les voy a dejar un mapita más o menos de ubicación aquí en la página para que sepan dónde está, lo acaban de hacer hace poquito y seguido están sacando, vale la pena, este es mezcal del bueno, véanlo nada más y el lugar aquí pues todavía mucho mejor, esta es su casa y si vienen más temprano pues alcanzan pajarete así que aquí está Don Mino, ¿qué les manda decir Don Mino? un saludo, un saludo para toda la bonita familia mexicana y del mundo entero a todos los ciclistas porque son los más traviesos, porque me golpean las piedras ahí por el camino un saludo a todos así que el guajolote, bueno los que ya han venido, no sé dónde está el guajolote, no sé si ya estará en caldo por ahí ah no, allá está el guajolote, ahí les voy un pedacito de video del guajolote antes de irnos déjenles platico qué onda con este guajolote ese que está ahí, cada que llega gente se le deja ir, ahí donde está es más bravo que el perro que tienen aquí ese guajolote yo creo que todos los ciclistas y visitantes que vienen aquí con mi, ya lo conocen pero pues no, no hace nada, ya está encerradito ahí, ya lo extrañábamos un poco así que pues vénganse, lántense por aquí y a probar el mezcalito ¿vale? nos vemos en un video que tengo pendiente por ahí con ustedes de cómo se fabrican los guaraches para ellos ¿sí? bueno